Gracias, Franz. Hola, buenas noches a todos. Tal cual anticipado, Franz. Mi nombre es Germán Retana. Trabajo en Expantium y el motivo por el cual estamos abordando hoy este tema sobre entregando resultados eficazmente con RStudio Connect, según se desprende de Atalatam, es que en Atalatam hicimos una encuesta para ver entre múltiples temas cuál tema eran los que más despertaban interés en la comunidad y este fue justamente el primer lugar entre los temas por los cuales opinaron. La encuesta entiendo que todavía está viva por ahí por si la quieren buscar en el Facebook de Atalatam para seguir opinando, pero esa encuesta fue la que nos motivó a tener este webinar, donde vamos a hablar sobre cómo podemos aprovechar RStudio Connect para hacer mucho más eficaz esta comunicación de resultados de ciencia y de datos hacia una organización. Vale mencionar, esta presentación la estamos haciendo a nombre de Expantia, particularmente porque en Expantia somos un Full Service Certified Partner de RStudio. RStudio no es solo la empresa que hace el RStudio ID con el que programamos muchos de los que trabajamos en R, sino que además tiene algunos productos comerciales, entre ellos RStudio Connect e Expantia. Somos uno de los 11 partners a nivel mundial y además el único proveniente de un país de habla hispana que estamos certificados para poder ofrecer estos productos comerciales, además con soporte corporativo, soporte certificado si se quiere. En la medida que podemos instalar RStudio Connect a la par de muchas otras aplicaciones que utilizan empresas de todo tamaño. Vale mencionar, así al final de hoy vamos a hablar un poquito incluso de los precios que tiene esta herramienta, porque hay precios para grandes empresas y los precios que típicamente aplican más para nuestras empresas en la región latinoamericana y vamos a dejar un poquito de tiempo para eso también. Comencemos entonces. Entonces, ¿cuál es el principal problema que resuelve RStudio Connect? Y es esta disyuntiva que existen las empresas de que por un lado está la gente de IT y por el otro lado la gente de Analytics. Típicamente la gente de IT ya tiene muchos años de estar en la organización y Analytics es como el vecino nuevo que acaba de llegar al barrio que todavía no se acomoda muy bien. Y una diferencia importante entre estos dos mundos, más allá de los perfiles profesionales que hay en cada uno de estos departamentos, es que la gente de IT está muy acostumbrada a pensar en la operación del negocio, en que mantengamos lo que es la continuidad de la operación y en que las aplicaciones estén funcionando. Pero Analytics comienza a servir a un usuario distinto. No es el usuario que ejecuta un proceso de negocio, es el usuario que necesita insights para tomar decisiones. Y entonces su rol dentro de la organización es bastante distinto si lo vemos desde el punto de vista del valor que están generando. Pero las diferencias más fuertes se dan sobre qué lenguaje utilicen y por qué están preocupados cada uno de estos dos bandos en la organización. ¿Qué es lo que constituye esta barrera que tenemos en la imagen de fondo entre una área y la otra? Es que cuando alguien, cuando un estadístico, cuando un analista, un profesional de datos, un científico de datos va a donde alguien de TI, lo primero que comienzan a hablar, la gente de TI es, ok, ¿quiénes van a acceder a las fuentes de datos? ¿Con qué usuarios y qué credenciales se van a acceder a las fuentes de datos? Cuando se publiquen las cosas, ¿a quién va a tener acceso a eso? ¿Cómo me aseguro yo que la persona que está accediendo a los datos es la que debería hacer? Y comienzan a hacer preguntas alrededor de autenticación de usuarios. ¿Cómo nos integramos con el sistema Signal Sign-On? Bueno, muchas empresas tienen un sistema de autentificación como lo que sería el Active Directory de Microsoft o Auth o Google, que es donde se gestionan las cuentas para toda la empresa. Y la gente de TI quiere que todo lo que sucede alrededor de Analytics esté vinculado con esto. Pero nosotros en Analytics sabemos de estadística, no este tipo de cosas. Y imaginemos que logramos superar esta barrera y listo, tenemos autenticación de usuarios y la data viaja cifrada súper bien. Y la gente de TI comienza a preguntarnos sobre dónde va a correr lo que estamos nosotros corriendo. ¿Va a utilizar servidores virtuales? ¿Va a usar contenedores? Cuando tenemos un contenedor con un dato, ¿de qué tamaño lo queremos? ¿Cuántos cores? ¿Cuántos gigas de RAM? ¿Cuánto en disco duro? Mira, te voy a dar acceso a un servidor, pero ¿cuándo va a correr tu proceso? ¿Qué capacidad de procesamiento vas a ocupar? Un montón de preguntas que son las que típicamente preocupan a la área de TI, pero no a lo que estamos trabajando del lado de Analytics. Incluso del lado de Analytics tenemos muchas más preguntas que responder. La gente de TI nos va a preguntar, mira, ¿y qué es lo que vas a hacer? Y tal vez les decimos, mira, voy a generar un reporte que voy a mandar por correo. Pero no solo eso hacemos, también podemos crear dashboards o aplicaciones interactivas. Y nos comienzan a preguntar, bueno, ¿y esto dónde va a correr? ¿Dónde lo vas a echar a andar? ¿Qué sistema operativo ocupas para que tu aplicación, para que tu dashboard corra? Y son preguntas que hay que responder también. Bien, otro tipo de resultado que podemos entregar es un API o un API. Un API es una interfaz entre dos programas de software. Es cuando nuestro sistema de ciencia de datos, nuestro resultado, no es diseñado para ser consumido por un humano a través de un dashboard, sino que se entrega a través de un API a otro sistema de información. Más adelante voy a retomar el tema de APIs. Y otro ejemplo de un API un poco más sexy, si quieres pensar en un API de TensorFlow, para utilizar algoritmos de Deep Learning, donde nosotros mandamos imágenes y nos devuelven clasificaciones de esas imágenes. Todo esto lo vamos a poder entregar. Y todo esto la gente de TI nos va a preguntar, ¿dónde y cómo exactamente lo vamos a correr? ¿Y cómo lo vamos a hacer llegar a los usuarios finales que queremos acceder? Más los problemas no terminan ahí. Incluso a lo interno del equipo de Analytics. Hay gente que prefiere programar en Python, hay gente que prefiere programar en R. ¿Cómo podríamos reconciliar un equipo multidisciplinario donde hay gente trabajando en estos dos o muchos otros lenguajes, SQL, por ejemplo? Y es todo un reto. Y el reto, en el fondo, se da porque todos tenemos un objetivo común, que es que queremos ser ágiles. ¿Qué significa ser ágil? Y traté de representar esto gráficamente. Significa que yo hablo con el usuario final que me está pidiendo el modelo, que me está pidiendo el dashboard, que me está pidiendo el app interactivo, y le hago un primer entregable. Tengo un ciclo de desarrollo y le hago un primer entregable. Y una vez que tengo su recomendación, lo quiero volver a hacer. Y así gradualmente nuestra aplicación, nuestro dashboard, va creciendo en funcionalidad, pero principalmente en cuánto valor le está agregando a los tomadores de decisiones. Y el clavo, el reto está en, si cada vez que yo actualizo mi modelo, tengo que ir a hablar con la gente de sistemas de información para ver cómo le hacemos para desplegar y actualizar aquel contenedor, aquella máquina virtual, aquel sitio web donde estamos publicando nuestras cosas. De pronto es un trajín engorroso que nos resta eficiencia y muy rápidamente nos vamos a convertir en los enemigos del área de TI por todo lo que les estamos pidiendo. Y entonces el gran reto que tenemos desde el ámbito de ciencia de datos es cómo lograremos nosotros ser ágiles si no tenemos un conocimiento profundo de todos estos temas idiosincráticos del área de TI. Y además, y muy importantemente, respetando lo que son las políticas de seguridad y de uso de los sistemas de información de la organización donde estamos trabajando. Ese es el reto que queremos resolver. Ahora, para entender cómo es que se resuelve este reto, vale la pena repasar cuáles son algunas de estas necesidades y resultados que nosotros desde el ámbito de ciencia de datos queremos entregar. Entonces voy a repasar rápidamente algunos de los ejemplos que ya enumeré en un slide anterior, pero elaborando un poco sobre qué se tratan. Entonces cuando en el mundo de ciencia de datos estamos hablando de reportes y correos, típicamente estamos hablando de documentos que se generan dinámicamente. ¿Qué significa que se genera dinámicamente? Significa que hay una fuente de datos y piensen en una base de datos donde está la facturación de la empresa. Y cada vez que hay nuevas facturas, nuestro reporte con nuestros respectivos gráficos dentro de ese reporte se van a actualizar y lo que el usuario final va a poder ver en el reporte o en el correo que le está llegando es la información más actualizada. Y se actualiza de forma automatizada. Esto no es el caso donde le mandamos un CSV a un usuario que lo va a tomar, que lo va a abrir en Excel, que comienza a hacer copy-paste, comienza a hacer V-Locos para generar un nuevo reporte. Estimado gerente, aquí está el reporte con los datos que la gente de TI me mandó hoy por la mañana. No, eso no es lo que queremos. Queremos que esto se genere de forma dinámica. Esto se puede hacer en R con herramientas como R Markdown, se puede hacer en Python, en Jupyter Notebooks. Y el código que escribimos en R, Python, SQL o varios otros, se puede procesar a través de R Markdown y Jupyter para producir distintos tipos de documentos. Un tipo de documento podría ser HTML. Y por qué no que esto sea un website que estamos actualizando en algún lugar. Casualmente, nuestro blog aquí en Expandia se genera mediante R Markdown y se publica como HTML en nuestro sitio web. También podemos generar documentos que se renderizan y se crean en un PDF. Podemos generar presentaciones y que podemos usar en Beamer o en PowerPoint. Podemos generar documentos de Word, podemos escribir en LaTeX que luego se renderiza a PDF. Todo esto lo podemos generar a través de código y de forma dinámica con base en fuentes de datos que se actualizan a través del tiempo. Sin que cada vez que los datos se actualicen, nosotros tengamos que regenerar el reporte manualmente. Otro tipo de entregable que ya mencioné son aplicaciones interactivas. Como por ejemplo, aquellas desarrolladas con Shiny en el mundo de R o con Dash en el mundo de Python. Y un ejemplo que me encontré por aquí preparándome para hoy es, por ejemplo, un COVID Tracker, que es una aplicación donde uno va haciendo clics y va haciendo zoom-ins y zoom-outs a distintas geografías para ver cómo está esto. Y hay múltiples otros paneles de control o dashboards. Quienes conocen Tableau o Power BI pueden comenzar a ver algunas semejanzas entre esto con la diferencia que tanto Shiny como Dash son de código abierto, entonces no involucran licenciamiento. Pero un poco lo que andamos buscando es que el usuario pueda autoservirse la información que anda necesitando. Como parte del webinar de hoy, el demo más adelante vamos a estar desplegando una de estas aplicaciones interactivas en RStudio Connect justamente. Otro tipo de entregable, y este es un poco más novedoso si se quiere, porque es hasta recientemente que esto se vuelve una necesidad para la cual ahora tenemos una solución muy elegante. Y les cuento el cuento. Imaginemos que nosotros somos este científico de datos que accedió a una fuente de datos primaria, procesó esta información y ahora tenía un producto de datos intermedio que quiere compartir con su equipo. Y esto es como el trabajo que yo siempre le hago a los demás y quiero que los demás consuman porque ellos a partir de eso van a hacer sus propios reportes, van a correr sus modelos. Imagínense esto, esto podría ser un ETL, esto podría ser análogo a lo que la gente de TI nos va pasando poco a poco. Pero en este caso, cada vez que yo lo actualizo, yo quiero que mis colegas de forma muy eficaz tengan acceso a él. La tecnología o el paquete que se creó para solucionar esto se llama pins. Y con una simple línea de comando, con el comando pin y por ejemplo, si yo en mis objetos ya tengo calculadas cuáles son las ventas por mes, con este comando, tanto desde Python como desde R, podemos crear un pin. Y es literalmente como poner un post-it en un bulletin board donde dijimos, hey, querido equipo, acabo de publicar este conjunto de datos que está actualizado para que todo lo consuman dentro de sus aplicaciones. Y la diferencia de un pin con un archivo que compartiríamos a través de Dropbox, a través de Google Drive o lo demás, que está guardado en el disco duro y que hay que darle un path para acceder y hay que validar si ya el asunto se sincronizó o no y cómo levantamos el archivo, si tenemos permisos en particular en Linux para abrir el archivo. Toda esta complejidad la abstraemos porque nuestro equipo, con un solo comando, a saber pin-get, puede ir y traer la versión más reciente de estos datos preprocesados. Y esto es lo que logramos mediante pins. En pins lo estoy mencionando porque es otro tipo de objeto de producto de datos más que podemos publicar en RStudio Connect. Hace un rato lo mencioné sobre APIs. Quiero ahora tomarme el tiempo para elaborar sobre esto con un poquito más de paciencia y cuidado si se quiere. APIs que los podemos desarrollar desde Plumber, en el mundo de R o Flask, desde Python, son las iniciales para un Application Program Interface. Y esto es una interfaz en esencia para que una aplicación pueda comunicarse con otra mediante un protocolo de enviar solicitudes y recibir respuestas. Ubiquémonos en el ejemplo de una entidad financiera, por ejemplo, que quiere procesar un score de crédito para un potencial cliente. Este caso sería uno donde hay un sistema que acaba de recibir el perfil característica de un nuevo cliente que no sabemos con qué probabilidad nos va a pagar o no nos va a pagar. Y le queremos mandar esta información a un modelo que ya está entrenado, que va a funcionar como un API. ¿Con qué entrenamos este modelo? Pues con datos de otro montón de clientes de esta entidad financiera que ya nos pagaron o no nos pagaron. Y sabemos entonces que este individuo se parece en algunas características a los que usamos para entrar en el modelo y con base en eso vamos a tener una predicción. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Pues que el API me devuelva un score y algunas otras características de este cliente para saber yo si le otorgo el préstamo a este cliente o no. Otro contexto donde esto podría aplicar podría ser un sistema de lealtad de clientes donde los datos de mi cliente es, mira, ¿cuál la probabilidad que este cliente me renueve mi servicio? Que este cliente vuelva a visitar mi cadena de retail, la cadena de restaurantes, al menos esto funcionaba pre-pandemia, que vuelva a entrar a mi sitio web en este caso. Y el modelo nos da esta predicción y esto es consumido por otro sistema de información como por ejemplo el CRM que es el que va a comenzar a lanzar promociones para atraer a este cliente que ya predijimos que tarde nos visita o nos deja visitar. Entonces todo esto se integra a través de un API o un API. Otro ejemplo de API que mencioné anteriormente es un TensorFlow. El TensorFlow es una plataforma para desarrollar y entrenar modelos de Machine Learning que es particularmente apta para algoritmos de Deep Learning. Deep Learning es una de estas palabras, o un par de palabras que uno escucha mucho en conjunto con inteligencia artificial, otras cosas más sofisticadas. Al final de cuentas es una metodología más de aprendizaje máquina de Machine Learning que por ejemplo se puede utilizar para analizar imágenes. Y en este caso lo que tendríamos es un modelo entrenado en TensorFlow que va a funcionar como API que puede recibir una imagen que él va a procesar con base en todos los datos que han sido alimentados, todas las imágenes que le han sido alimentadas al modelo para entrenarlo y con base en esto el modelo, el API de TensorFlow nos va a decidir si esta imagen es un gato o no es un gato o cuántas personas hay en esta imagen o cuántos cultivos de cierto tipo de sembrado tenemos en una imagen satelital, por ejemplo. Todo esto lo podríamos procesar a través de un API. Esta metodología de enviarle datos a un API que no importa en qué fue programado y que devuelve una respuesta que va a ser consumida por otro sistema es el elemento clave detrás del concepto de interoperabilidad de sistemas. ¿Y cómo es que funciona esto? Lo que tengo aquí es, quise hacer una analogía entre la malla y la cerca que teníamos antes donde ahora aún hay una división entre la gente de IT y la gente de Analytics pero ya no es una malla con el hambre de púas, es una net de tenis porque ahora podemos jugar. Seguimos estando de un lado distinto de la cancha pero estamos jugando el mismo juego. ¿Cómo? Por ejemplo, hay una aplicación de Java que está gestionando la gente de TI que es una fuente de datos que yo consumo y utilizo para entrenar mi modelo de R y yo le devuelvo a la aplicación, el score de crédito, a la predicción de lo que yo estaba desarrollando. O tengo una aplicación de .NET que igual está mandando mensajes y yo estoy procesando en Python y estoy intercambiando mensajes a través de estos APIs. Incluyo aquí también el dashboard porque así como Analytics está devolviendo a través de la API integración a otro sistema, se los puede entregar a tomador de decisiones que luego manualmente van a utilizar las herramientas de la empresa para seguir operando. Pero es entonces a través de los APIs que alcanzamos esta interoperabilidad. Y todos estos tipos de productos de datos los podemos compartir a través de RStudio Connect. ¿Qué es lo que resuelve RStudio Connect? En esencia, lo que RStudio Connect permite es que los científicos de datos pueden muy rápidamente actualizar sus productos de datos, sean documentos, PDFs, presentaciones, imágenes, para ponérselos en las manos a los tomadores de decisiones. Y rápidamente ellos van a pedir más información, van a tener feedback, van a pedir que agreguemos un gráfico más, que actualicemos la información y de pronto este ciclo virtuoso, ágil y eficaz lo podemos ejecutar desde TI. ¿Cómo funciona RStudio Connect con elemento central? Nosotros somos analistas que estamos trabajando ya sea en R o en Python, ya sea en nuestros laptops locales o en un servidor destinado para desarrollo como el RStudio Server Pro, por ejemplo. Y mandamos nuestros análisis a RStudio Connect. Vale mencionar, cuando nosotros desarrollamos, nosotros accedíamos a los datos, pero luego RStudio Connect, por su propia cuenta, se conecta a estas fuentes de datos y estos resultados se le pueden publicar o hacer llegar a los usuarios finales típicamente a través de un navegador, a través de una aplicación interactiva o un reporte, o a través de un API, nos estamos comunicando con otros sistemas. Entonces, RStudio Connect en el centro se vuelve el ente o la tecnología que enlaza los productos de datos que estamos desarrollando y la entrega inmediata, actualizada y eficaz a los usuarios finales u otros sistemas a través de APIs. Esto entonces, si nos ponemos a reflexionar al respecto, trae beneficios para toda la organización realmente. Desde el equipo de Analytics, que antes tenía una barrera de comunicación con TI y le costaba ser eficaz en cómo compartía los resultados de su análisis de forma eficaz, reproducible y segura, resolvemos este problema. El líder del equipo de Analytics también estaba muy contento porque de pronto pudo empoderar a su equipo talentoso para que muy rápidamente pudiese generar valor. No solo estaba promoviendo la colaboración, sino que además estos líderes siempre tienen el reto de generar valor y de pronto va a estar mejor demostrado, si se quiere, su rol, su función. Ahora, el que realmente tiene la lazoga al cuello es el gerente general porque él fue el que consiguió el presupuesto para fondear, para financiar los salarios de todo este equipo que estamos por acá y lo hizo porque quería sacar provecho de los datos. Y si él tiene acceso a los insights que está generando este equipo de forma rápida, pues va a tomar mejores decisiones y, perdón, al menos va a tomar decisiones más rápido, con información más oportuna. Ojalá sean buenas decisiones también. Y entonces va a estar más que justificada la inversión que está haciendo en TI. Ahora, la gente, perdón, la inversión que ha hecho en Analytics. La gente de TI también va a estar contenta por varios motivos. Primero, ellos tienen un montón de alineamientos de políticas de seguridad y requerimientos de infraestructura que a través de RStudio Connect vamos a poder satisfacer. Ya no hay que, ellos no van a tener que estar lidiando con R y Python porque además, si han tenido la experiencia, a nosotros nos pasa mucho. La gente de TI, como tiene tanta experiencia trabajando en Java o en .NET, cuando decimos, vea, yo vengo aquí, vengo a trabajar en R. Ah, no, yo no soporto R. Vea a ver cómo me hace usted eso en SQL, pero en R jamás. Y los que hemos tratado de hacer análisis estadístico en SQL sabemos la mala idea que nos está pidiendo hacer la gente de TI porque sabemos cuán eficaz podemos ser con Python o con R y cuán TSS, SQL para efectos de Descriptive Analytics y en general modelado. Y finalmente, la gente de seguridad también va a estar contenta porque de pronto RStudio Connect tiene la capacidad de integrarse con los distintos single sign-ons, con el Active Directory de Microsoft, con Google OAuth y con lo demás. Y además, desde RStudio Connect podemos gestionar quién tiene acceso a qué. Tanto de quién tiene acceso a las fuentes de datos que se utilizan para ejecutar los análisis, como quién tiene acceso a los resultados que estamos publicando en RStudio Connect. Y de esto ya casi les voy a mostrar un poco más. Con eso, a ver cómo voy de tiempo, creo que voy bastante bien de tiempo. Quiero proceder a enseñarles un poquito de código. Yo sé que no puedo dar un webinar de Dataratam sin código, entonces vamos a mostrar un poquito de código. Y lo que vamos a estar haciendo es publicando una aplicación que escribió Eric Nance, que explora datos de housing, datos de ventas de viviendas, en la ciudad de Ames, Iowa, entre el 2006 y el 2010. Van a ser observaciones de 2,930 casas, y lo que vamos a hacer son las características de las casas vendidas. Y las vamos a explorar a través de un Shiny App que vamos a ir a publicar y actualizar en RStudio Connect. Aquí está, uy, perdón. Aquí está, por si les interesa conocer esta aplicación, pueden ir a GitHub y descargarla. Este mismo código tal cual es el que nosotros utilizamos y preparamos para esta demostración. Este es el código de la aplicación. La aplicación tiene varios módulos, ciertos elementos, pero el archivo principal es este app.r que les estoy mostrando. Para los que no conocen este entorno, aquí estoy en el IDE de RStudio, que es la herramienta que el 99% es que programamos en R, utilizamos para programar. Y lo que está aquí a la izquierda es el código de la aplicación. Entre otras cosas, voy a cargar algunos paquetes a memoria de R y hay un paquete que ya tiene embedido o incrustado, si se quiere, los datos de las casas, que lo que quiero hacer es cargar las datas para mostrárselos. En este momento, en memoria, ven que aquí tengo un objeto que tiene 81 variables, 81 columnas para 2,930 casas. Este es el objeto que vamos a explorar a través de la aplicación. Y nada más para verlo un poco más tangible. Este es el contenido de este dataset. Lo que tenemos son entonces 2,930 filas con un montonón de atributos de estas casas, como cuánto tienen de frente, cuánto tienen de área, si la calle que tienen enfrente es de pavimento o alguna otra cosa, si tiene dos plantas o no tiene dos plantas, en qué condición está la casa, en qué barrio está, en fin, lo que a ustedes se les ocurra, preguntar sobre una casa posiblemente está en esta base de datos. Ahora, este es un webinar sobre RStudio Connect, no sobre Real Estate. Entonces, vamos a dejar los datos por acá, queditos. Y lo que vamos a hacer ahora es correr la aplicación. Lo voy a correr con este botón que está aquí, que dice Run Application. Esto está corriendo, vale mencionar, en mi laptop. Es una aplicación y código y datos, todo esto está ocurriendo en mi laptop aún. Yo corro la aplicación y me despliega distintos planeles. Les voy a comentar brevemente qué hace la aplicación, donde tenemos dos gráficos que yo puedo modificar con el panel de la izquierda, con el panel de la derecha. En este caso son dos scatter plots que tienen en el eje vertical el precio de la casa y en el eje horizontal cuánto tienen de frente. Los dos están mostrando la misma información, lo cual es poco sexy, pero por ejemplo, yo aquí puedo cambiar el eje X para que el eje X sea el área del lote donde se ubica la casa. Me cambio este gráfico por acá. Y aquí a la derecha, por ejemplo, me gustaría ver la relación entre precio y cuánto mide el frente, pero por ejemplo, clasificando las casas por su condición general. Estos son facets, que es un elemento de GG plot, uno de los elementos que estamos utilizando para hacer gráficos. Voy a admitir, y quienes me han visto a mí dar una charla sobre GG plot, saben que estos gráficos no están como a la altura de lo que uno querría, no son particularmente sexys, no hay colores, pero yo no hice el app, así que todos tranquilos. Y más bien, está chivísima, está muy chévere por todo lo que hace. Y es que aquí, por ejemplo, aquí le comienzo a hablar los estadísticos, científicos, datos en el cuarto. Aquí claramente hay unas observaciones que se le salen de la norma. Aquí hay una casa que tiene tanta área como todos los demás, pero tiene un precio exorbitante. Y si yo quisiera ver cuáles son, yo puedo venir aquí y seleccionarlas. Y yo, mira, son estas dos casas, son las que tienen precios exorbitantes. O más bien, hay unas que, quién sabe qué características tienen, que son subvaluadas, que tienen un área gigantesca, pero su precio no ascendió correspondientemente. Y lo lindo que hace esta aplicación es que no solo me está mostrando aquí las observaciones que yo acabo de marcar, sino que además me las pinta en el gráfico a la derecha. No sé si logran observar aquí unos puntos verdes pequeños, los cuales están indicando que estas casas que son outliers a nivel de área y cuánto están costando, más bien, pareciera que no cuestan lo que deberían costar, son casas que están en una condición promedio. Estas otras por acá, que tienen precios altos, las podemos explorar y observamos dónde quedan los puntos verdes, y vemos que también tienen condiciones promedio. Quiere decir que este alto precio no está condicionado, no está correlacionado con la condición de la casa. Y es parte de lo que estamos explorando en este momento. Ahora, esta aplicación, ahora que se encoge, les muestro un feature más interesante de Shiny, es responsive. La ventana se me hizo angosta y lo que sucedió es que ahora todo está acomodado de forma vertical. Pero en el momento en que yo hago esto más ancho, la aplicación reacciona y se vuelve responsive. Esto es lo que nos permite desarrollar Shiny apps tanto para navegadores web, en laptops, en computadoras, como en teléfonos móviles, y no hay que cambiar el app, el app lo hace solo. Ahora, ¿cuál es la parte que les quería mostrar? Es este botón que está aquí arriba. Yo ya lo publiqué una vez para hacer este demo, pero el resultado es el mismo. Le voy a dar republish, que es quiero publicar esta aplicación en RStudio Connect. El servidor de RStudio Connect que tenemos en Expante tiene la dirección connect.expantea.com y este es el código que yo voy a subir. Cuando yo presione el botón de publicar, lo que va a suceder es que mi instancia de RStudio va a ser un upload de toda la última versión del código que yo tengo acá y los paquetes que yo estoy utilizando para correr esta aplicación. En otras palabras, exactamente el mismo código y operación que yo tengo en mi laptop en este momento, la voy a subir a nuestro servidor de RStudio Connect. Él está preparando el paquete, el bundle de información que tiene que subir a RStudio Server. Voy a comenzar a hacer estas ventanas más pequeñas y le tenemos que dar un instante en este momento. Tenemos una limitación de la ancho de banda de salida que yo tengo en mi caso. Lo que estamos haciendo es subiendo información a nuestro servidor de RStudio Server. Por lo que dentro de poco mi navegador web se debería abrir y ya lo está haciendo por acá, me llevó a nuestro servidor RStudio Server. Noten que esta aplicación está corriendo en nuestro servidor de Connect. Esta otra y la voy a abrir aquí localmente, esta está corriendo en mi laptop localmente, esta ya está corriendo públicamente en RStudio Connect. Voy a loguearme un instante para mostrarle otros atributos de esta aplicación. Una, aquí lo que estamos viendo es la aplicación y a la derecha un pequeño panel de control. Algo que un científico de datos puede modificar aquí es quiénes pueden ver esta aplicación. En este caso solo la puedo ver yo pero yo puedo especificar que yo quiero que más compañeros específicos o algún grupo accedan a esta aplicación y por ejemplo puedo invitar a Ronnie Hernández de nuestro equipo o puedo invitar a todo nuestro equipo de trabajo de Expand. Tenemos un grupo aquí creado dentro de Connect para que puedan ver este ítem. Si ellos no estuvieran aquí en esencia solo yo podría ver mi propia aplicación pero tal vez esto es un trabajo colaborativo y Ronnie no solo lo va a ver sino que Ronnie está desarrollando esto conmigo y yo quiero que tanto Ronnie como yo podamos actualizar la aplicación cuando uno nosotros no lo considero oportuno. En este instante yo le acabo de dar acceso a Ronnie para que Ronnie también le pueda caer encima dentro de Studio Connect a esta aplicación. ¿Qué más puedo configurar? Recuerdan que la gente de TI nos podía preguntar cuántos cores, cuántos procesamientos, qué capacidad ocupamos. Eso lo podemos configurar aquí mismo. Por ejemplo hay aplicaciones en particular cuando estamos haciendo análisis masivos de datos que queremos aprovechar al máximo todos los cores que tiene el servidor para correr procesos en paralelo. Tal vez la máquina tiene 8 cores pero yo no quiero permitir que esta aplicación utilice los 8 sino que utilice un máximo de 4 y lo podríamos cambiar. En este caso nuestro servidor RStudio Connect está corriendo sobre una máquina con 4 cores por lo que nosotros por defecto limitamos nuestras aplicaciones a que no corran con más de 3 para siempre dejar 1 para que el servidor se mantenga operando de forma eficaz. También puedo controlar cuántos usuarios y conexiones pueden haber a este objeto a este producto de forma concurrente lo tenemos marcado como 20 y así puedo configurar otras opciones de esta aplicación. También puedo configurar un schedule y el schedule del horario es uno que no aplica para una aplicación interactiva porque la aplicación interactiva siempre va a estar trabajando con los datos más recientes pero si lo que yo estuviese publicando aquí no es una aplicación de Shiny sino un reporte que generé con Markdown o con Jupyter y yo quiero que a alguna hora específica por ejemplo a las 6 de la mañana todos los días yo quiero dejar el reporte con las ventas del día anterior y además quiero que a esas 6 de la mañana se le mande un correo a mi gerente con el reporte con los datos de ayer aquí sería donde lo vamos a configurar. Si hemos trabajado con variables de ambiente dentro del entorno aquí también se las configuramos y todo esto funciona de forma eficaz. Ahora una parte del cuento que les vendí hace un momento es que uno puede modificar esta aplicación y automáticamente o de forma eficaz republicar el código. Voy a bajar mi aplicación noten que en este momento esta ya dejó funcionar recuerden que esta es la que yo estaba corriendo aquí localmente esta ya no está funcionando de hecho la voy a cerrar y quiero modificar mi aplicación quiero modificar mi aplicación local y por ejemplo cambiémosle el título de la aplicación se llama Ames Housing Data Explorer y yo aquí lo quiero cambiar a que el header de mi aplicación sea demo para Datalatam el hoy que es 30 de julio. Corro la aplicación la guardo antes de publicarla siempre es sano probarla localmente entonces voy a correr la aplicación localmente vemos que la aplicación ahora está corriendo y en efecto tiene el título que le acaba de cambiar a la aplicación y solo para hacer un poco más variado no voy a stripar aquí el botón de Republish sino que le voy a mostrar otro lugar donde hay un botón que es este que está aquí y yo quiero volver a publicar la aplicación al mismo lugar donde estaba esta ventana ya se la mostré antes voy a presionar el botón Publish y otra vez estoy reempaquetando la aplicación que acabo de modificar para subirla a Connect y momentáneamente lo que vamos a observar es que la aplicación me va a devolver al browser y lo que vamos a ver es la aplicación actualizada con el nuevo título que es este demo para Talatán del 30 de julio la aplicación ya se está terminando de subir aquí ya me está mostrando la nueva aplicación voy a cerrar la anterior y esta es la aplicación que está corriendo noten que está ahora en el RStudio Connect ya publicado como una aplicación interactiva con el nuevo título entonces imagínense que esto es un analista que acaba de corregir una pública que acaba de darle un nuevo feature a la aplicación un nuevo gráfico una nueva variable un nuevo KPI un nuevo indicador y en cuestión de segundos puede postearle la nueva aplicación la nueva información al usuario final ahora yo quería hacer algo vacilón que es compartirles esta aplicación y hacerla público para que ustedes la puedan acceder ¿cómo sería esto desde RStudio Connect? y lo primero que voy a hacer es cambiarle la URL a la aplicación porque actualmente la aplicación se accede a través de connect.expand.com slash content slash 206 eso no es nada sexy vamos a ponerle la TALATAM como nombre y la guardo esta va a ser la nueva dirección de la aplicación y además voy a cambiar los permisos para que cualquier persona sin que tenga que ser un usuario nombrado dentro de RStudio Connect pueda accederla y ahora les invito y me pueden contar por el chat si los estoy vacilando si los estoy cuenteando o no si van a la página web connect.expand.com slash DATALATAM van a poder o deberían poder hacer deberían poder acceder a esta aplicación con la funcionalidad que ya les mostré y que como título va a decir demo para TALATAM el 30 de julio gracias por compartir el URL en el chat vamos a que ahora en el chat que alguien me diga que la pudo acceder y que le corrió ya veo dos super bien excelente muy bien entonces eso a grandes rasgos es la funcionalidad de connect y todos esos productos de datos que les mostré ya sea APIs sea reportes dinámicos con markdown sea apps interactivos o incluso pins se publican exactamente con el mismo botón de publicar que les mostré y que vieron funcionar este botón quizás es lo que más magia y ajá y guau causa porque realmente es donde dejamos como equipo de ciencia de datos de depender de TI para lanzar una aplicación que corre en producción bajo todos los requerimientos del área de TI es un contenido autogestionado por la gente que está programando en R en Python en lo que trabaje el equipo de ciencia de datos que se actualiza de forma dinámica podemos programar que los reportes de markdown se corran a cierta hora y se manden correos desde RStudio Server y todo esto y aquí es donde la gente de TI de pronto nos quiere un poquito más bajo el control de todos los lineamientos y políticas de seguridad de la gente de IT un poco de recursos y referencias por si quieren aprender más bueno por supuesto me pueden contactar a mí personalmente también les quiero invitar por cierto nuestro blog así como publicamos ahorita esta aplicación el blog de Hispanda donde frecuentemente estamos publicando cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha conforme trabajamos con nuestros clientes y hacemos nuestras propias investigaciones lo vamos publicando aquí en el blog y la guía de usuario con varios ejemplos y features de RStudio Connect el mejor recurso para esto es la página misma de RStudio docs.rstudio.com slash connect slash user y para terminar con la pregunta que seguramente muchos tienen por ahí que es bueno y esto cuánto cuesta eso suena muy bonito pero qué las licencias de RStudio Connect vienen en dos formatos bueno realmente tres pero la más grande este es raro que lo usamos por si si se ocupan más que lo que les voy a mostrar por favor contáctenos y hablamos la licencia base soporta hasta 20 usuarios nombrados un usuario nombrado es por ejemplo German Ronnie que usamos entramos con usuario y contraseña a RStudio Connect cuando un usuario se conecta de forma pública esto no es un usuario nombrado y más bien tenemos que trabajar con cuántos usuarios concurrentes podemos tener pero la licencia base soporta hasta 20 y nos permite publicar aplicaciones en Shiny o documentos o reportes dinámicos escritos en R Markdown en Jupyter además incluye unos drivers muy poderosos para conectarse a una infinidad de fuentes de datos distintas entonces podemos consumir datos de SQL Server de Microsoft de Oracle este de en ese sentido cualquier base de datos que se les ocurra ya alguien por ahí lo pidió ya existe un driver para eso para conectarse la licencia estándar por una parte agrega más usuarios sube de 20 a 100 pero lo que más hemos encontrado nosotros que le importa a nuestros clientes es que además permite publicar APIs ya sean desarrollados en Plumber Flask o en TensorFlow los APIs no se pueden publicar con la línea base solo con la con la licencia base solo con la licencia estándar y también aquí ya podemos publicar aplicaciones interactivas desde Python con Dash y bueno ¿cuánto cuesta? si ustedes ya googlearon y fueron a averiguar esto a mitad del webinar seguramente vieron estos precios el precio de lista de esta licencia son casi 15 mil y casi 25 mil dólares sin embargo y esto aplica mucho para nuestro contexto latinoamericano y son aspectos con los que desde Xpantia con todo gusto les podemos ayudar a obtener estos descuentos si nuestra empresa factura menos de 5 millones de dólares con solo ese atributo bueno y otros más por ahí que podemos hablar más adelante pero eso nos hace este nos permite acceder a un descuento del 50% con lo cual ya estamos hablando de 7500 dólares o 12498 ahora seguramente muchas de la audiencia están en startups que soñarían tener este problema de que venden más de 5 millones de dólares hay otro threshold que es para empresas más pequeñas aún que aún no facturan más de 1 millón de dólares y el descuento en este caso que aplicaría son el 75% y estamos hablando que la licencia anual y creo que no lo había mencionado son licencias anuales se pagan una vez por 12 meses y se renuevan anualmente con esto la licencia base nos cuesta 3,750 dólares anuales y la licencia estándar que tiene hasta 100 usuarios y principalmente que permite publicar APIs nos cuesta 6,250 dólares y con esta información yo quería concluir mi presentación y llegar a la parte más emocionante del webinar que es nuestra conversación entonces si tienen pena por el chat si se animan por favor abran micrófono y tal vez cámara también y conversamos con todo gusto aclaramos cualquier consulta que puedan tener al respecto con todo gusto